Música Si os acordáis en el anterior vídeo nos quedamos a mitad de camino hacia la fuente del Partagat que os quería enseñar una cosilla han pasado ya 3-4 días, supongo que la nieve se habrá ido y vamos a volver a intentar subir para enseñaros eso que os quería enseñar para la gente que no vivimos o que hemos vivido mucho tiempo en la ciudad y ahora vivimos en la montaña o en el campo poder salir tranquilamente un ratito a rutear y encontrarte cosas como estas riachuelillos que cruzan, un montón de agua, fuentes te transmite y te da una alegria y una paz interior que hace que vayas a trabajar con unas fuerzas y unas ganas increíbles así que nada, me pongo el casco y vamos a intentar subir otra vez a la Fonda del Partagat a ver si esta vez os puedo enseñar eso que os quería enseñar la semana pasada ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! We are you forever alone You need my holy ground You forever alone In my mortality I can see You and me ¿Qué os parece? Sale exactamente la misma cantidad de agua que la última vez que os lo enseñé, ¿a que sí? Madre mía, increíble. Ya os dije que Alicante era una provincia que cambia mucho de color, blanco, rosa, verde... Somos unos privilegiados, madre mía. La intención era subir. Hasta unos 50 metros del sitio que os quiero enseñar, hace falta ir en mototrail porque es un camino, no es muy complicado, pero el caso es que al estar tan lleno de nieve es imposible. Más o menos desde aquí hay unos 900 metros, un kilómetro, voy a intentar hacerlo andando, para que veáis que me sacrifico por vosotros. Madre mía la que me espera. Pero el punto azul soy yo y yo quiero ir ahí, así que estoy a unos 40 metros en esa dirección, así que ahora me toca escalar un poco, veremos luego como bajamos. ¡Ah! 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 Possible andar aquí! ¡Ah! 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 Cómo quitar esto! Esto estaba cubierto, aquí había una cubierta y justamente por donde estoy yo era por donde se introducía la nieve y luego pues se sacaba en verano. También tuvieron bastantes problemas porque eran muy poco higiénico ya que para transportar la nieve tenían que untar, digamos, las cestas donde las llevaban, donde la llevaban con con caca, de vaco, de animal para impermeabilizarlas y claro, luego pues muchas veces no llegaba en buen estado, tenía muchas bacterias y en fin, con la invención de las fábricas de hielo esto pues al final quedó en desuso, pero ya podéis ver que esto es una auténtica pasada como dato curioso, los pozos más antiguos son los que están a menor altura, unos 400-500 metros y los pozos de más reciente construcción como este están ya a una cota de unos 1000-100 metros eso hace ver como realmente está afectando el cambio climático porque tenían que construir cada vez los pozos a mayor altura porque cada vez pues nevaba a unas cotas más altas así que nada, como siempre digo seguiremos enseñándoos esos hitos interesantes que hay que visitar por lo menos una vez en la vida de la provincia de Alicante hasta luego chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!